Él lo hará, Él lo hizo conmigo, también lo vas a hacer conmigo. Bendito sea Dios, Él lo hará. Pues por un momentito se fue el internet, ya volvió de nuevo. Vamos a compartir en el nombre poderoso de Jesús, mis queridos hermanos, yo sé que Él lo hará. Lo que tú estás buscando, yo sé que el Señor lo va a hacer, porque como Él lo ha hecho conmigo, también lo vas a hacer contigo. Buenos días, feliz Navidad para cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios por un amanecer más, por un día más, por un hermoso día que el Señor nos está regalando, regalando un respirar, un poder levantarlo con fuerza de esa cama y decirle gracias Señor, porque tú has podido nacer en mi corazón. El 25, dile gracias Señor, pude recibirte en mi hogar, tu nacimiento. Aquí vemos la cunita del niño Jesús, que como ven, no tengo una casita, pero lo tengo ahí bien adornadito. El niño Jesús estaba María con los reyes magos, con Jesús, con la mula, la atrevida que quiso comerle la paja al niño. También vemos ahí el toro, las ovejas. También estaba María ahí, está María, estaba con su brazo cruzadito, esperando el nacimiento, el alumbramiento de su hijo en su pesebre. Pues ya el niño está colocado en su cunita, ahí está. Espero de que usted haya esperando a Jesús con ese corazón sano, sin enemidad, porque eso es lo que se anda buscando. Que si hay alguien que tenía una enemidad en su corazón, puede que sacara ese odio, ese rencor, ese dolor de su vida, de su corazón, de su mente, y que dejara nacer a Jesús, que Jesús naciera en usted, en su hogar, en su familia, en sus hijos, en especial que renaciera en cada uno de nosotros. En este momento también quiero darle gracias a las personas que aportaron para la canata familiar. La gracia hoy no viene de parte mía. La gracia hoy se la doy de parte de esa persona que con tanta alegría y felicidad recibieron esa canata. Pudieron llevar el pan el día de la Navidad a su estómago, dándole la gracia a cada uno de los que aportaron para esa misión. Hoy me siento contenta, alegre, porque aunque no fue una canata como la que llevé el otro año, pero sí, gracias a Dios, hubo personas que toqué puertas y toqué corazones, y hubo personas que pidieron para traer a mi hermano aquí. Y qué hermoso, qué contenta me sentí con una señora que vino aquí mismo, molestó a su esposo, para venir aquí a este hogar a traerme una caja de alimento. Y yo sé que esa persona pidió para traer. Y le digo por qué, sé que ella quizá pidió para traer. Porque vinieron muchos paqueticos, si no era que ella lo iba apilando y guardando para cuando llegara el tiempo. Gracias a Dios, a esa persona que llegó aquí, la conocí, conocí a su esposo, a su esposo, a su niño. Y así es que la gente debe de hacer, hermano, cuando uno no tiene para dar, cuando uno pide para dar. Y el Señor, eso es una obra para el Señor, grandiosa y maravillosa. Cuando el Señor ve que a mí no me da vergüenza pedir para el necesitado. Ahora te puedo decir, para mí sí me da vergüenza pedir, pero para ayudar a lo demás no me da vergüenza. Y por eso, hermano, es que nosotros debemos de abrir el corazón. Y cuando son misiones de esa forma que se dan y que se hacen, usted tiene que ayudar a hacer la realidad. Porque sin usted no podemos. Hoy le doy la gracia de parte de esa persona. Tengo para decirle que yo no me desmonté del vehículo porque me sentía muy agostada, muy cansada. Mi esposo era que se desmontaba. Y esa persona se acercaba a mí. Me decía gracia y a mi esposo también porque este año aquí no llegó nada, ni de gobierno ni de nada. Pues, hermano, hoy esa persona ese día le da la gracia a usted. Me la dio a mí y yo le dije, no, désela al programa que se está impartiendo, que a través del programa y las personas son las que están enviando el alimento. Yo solamente hago que abro mi labio para pedir. Y molesto a mi esposo, que es un honor y un gusto para él, para ir al supermercado y a mi hija a comprar y para llenar la caja. Así es que un millón de gracias y la invitación se la hago. Esa invitación está abierta para todos los días. Porque lo que le digo, yo siempre voy donde la persona, siempre me doy cuenta donde hay persona necesitada, que hay persona que no tiene nada para comer. Y si hay alimento, le llevo. Así es que vamos a hacer buenas obras. Vamos a ser samaritano. Y vamos, también le invito a que usted siga compartiendo. Como esta página es nueva, solamente por esta página tengo ciento y pico de personas. Y si usted comparte, pues podemos conseguir más personas. Así es que le invito a que siga compartiendo. Que Dios me le bendiga. Vamos a iniciar. Vamos a ver si la hermana Flor Martín está por ahí conectada, que es la que me va a ayudar. En el nombre del Padre, y me llama. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, Dios nuestro enemigo, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer más en la tentación y líbranos del mar. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres, madre, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Se encarnó de la Virgen María, nació bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Debe allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este momento, los misterios que vamos a meditar, hoy lunes, son los misterios gozosos. Son los misterios de gozo. Vamos a presentárselo a nuestra Madre María Santísima, a San Miguel, San Rafael, San José, a los querubini y a los serafini, a todos los santos y santas del cielo. En este momento, a San Benito Abajo, San Ramón, Santa Clara, para que Santa Clara nos aclare a nosotros la vida, la vista y poder ver lo que Dios nos está mostrando a nosotros en su mensaje. También al Padre Pierre de Erchina. Vamos a seguir presentándole también a nuestra Virgen de la Merced, de nuestra Virgen de la Altagracia, a nuestra Virgen de los Dolores, a la medalla milagrosa para que interceda por cada uno de nosotros. En especial, hoy voy a presentar a las personas que quieren casarse y ponerse en la presencia de Dios todos los enfermos, al Papa Francisco, para que el Señor siga intrusyéndolo cada día más y dándonos un mensaje tan hermoso. A todos los predicadores, a los sacerdotes, en especial, los sacerdotes que no están ejerciendo el sacerdocio, para que comiencen a enamorarse nuevamente de ese Immanuel con nosotros, ese Dios que ha nacido, ese Jesús que está recién nacido en este momento, pequeñito, en esa cuna, aunque ya hace tantos años que nació. A todos los laicos, también seguimos presentando el término de la pandemia, porque viene duro ahora, esta pandemia viene fuerte ahora. También vamos a presentarle la canata familiar al que no la tiene, vamos a ser dadores que puede dar ser domiterio del día de hoy para que no, es un domiterio gozoso para gozarnos cada uno de nosotros en nuestra familia, en nuestros hogares, porque también en las iglesias. Primer domiterio, la encarnación del Hijo de Dios, entró el ángel a donde estaba María y le dijo, alégrate llena de gracia que el Señor está contigo, concebirás y dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús. María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 1 versículo 26 38. Señor, haz de mí tu humilde sierva. Hermana, virgen de la merced. Señor, haz de mí tu humilde sierva. Virgen de la merced, diga. Virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa del cáncer. Virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa de la enfermedad de lo hueso. Virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa de nuestros pecados, el que haya recibido a Cristo en pecado. Virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa de la borrachera. Vigen de la Mercedes, Vigen Milagrosa. Vigen de la Mercedes, Vigen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa del que siente odio en su corazón. Vigen de la Mercedes, Vigen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa del que en este momento tiene enfermedad en su estómago. Vigen de la Mercedes, Vigen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa de la Maldad. Vigen de la Mercedes, Vigen Milagrosa. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora es siempre. Ahora es siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, mi Gran Señora. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Procure especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María es Reina de la Paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado Corazón de María. Ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. A ti, amado Jesús, confiando en tu infinita misericordia y en tu amor por la humanidad. Yo sigo presentándote en este momento. Toda la persona que están ahí conectada, la que se van a conectar, matar de nuestra familia. Y a todos los enfermos que me llaman a pedir oración. Tú lo conoces, Padre. Tú sabes de su corazón. Tú lo conoces a cada uno de ellos. En tus corazones los refugios. Y en ti, Madre Santísima. En tu santo manto, en tus manos. Y en tu gran corazón para que tú leves a Jesús toda su enfermedad y toda su dolencia. A ti, amada Madre, te presento cada familia, cada hogar y cada necesitado. Amén. Segundo Miterio. La visita de María a Isabel. En aquellos días, se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró a la casa y saludó a Isabel. En cuanto yo, Isabel exclamó. María a Isabel exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Dichosa tú que has creído, María dijo. Señor, alaba mi alma la grandeza del Señor. Señor, concédeme verdadero amor al prójimo. Señor, concédeme verdadero amor al prójimo. Vigen de la Mercedes, bien milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa de Julia Ramírez y su familia. Vigen de la Mercedes, bien milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa de Maribel Roque Mejía y su familia. Vigen de la Mercedes, bien milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa de cuatro personas más que veo en ese grupito, pero no puedo ver su nombre y de su familia. Vigen de la Mercedes, bien milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa de Flor Martínez y su familia. Vigen de la Mercedes, bien milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa de Ingracia Polanco y su familia. Vigen de la Mercedes, bien milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa de Perla Ramírez Pérez y su madre, su familia, su madre que soy yo. Vigen de la Mercedes, bien milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa de Odalis Ramírez y su familia. Vigen de la Mercedes, bien milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa de Alejandra García y su familia. Vigen de la Mercedes, bien milagrosa. Rompe las cadenas, madre poderosa de mi familia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, María. Sin pecado concebida. María es madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparamos nuestra gran Señora. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas. Socorro especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María es reina de la paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado corazón de María. Ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado corazón de Jesús. Bendito, confío. Sagrado corazón de Jesús. Bendito, confío. Oh, Virgen de la Merced, Virgen de la Altagracia, cuidadora y protectora de nuestro pueblo. En este momento, María Rosa Mística sigue intercediendo por la comunidad. Dada en este momento por todos los sectores, por los barrios, por las ciudades. En este momento, por tantas corrupciones, Madre Santísima sigue intercediendo, sigue llevando cadena a los pies de Jesús de la juventud. Amén. Tercer Miterio. El Nacimiento de Jesús. El Nacimiento de Jesús. 平 hop Rompe las cadenas, Madre Poderosa del hermano Emanuel Martínez y su familia. Rompe las cadenas Madre Poderosa en este momento de Lorenza, Rosario y su familia Rompe las cadenas Madre Poderosa de las enfermedades de la columna Rompe las cadenas Madre Poderosa de alguien en este momento la Madre presenta con un fuerte dolor de cabeza Pasa tu mano Madre en este momento en el nombre poderoso de Jesús y quita ese dolor de cabeza Virgen de las Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre Poderosa Rompe la cadena en este momento del que tiene problemas en los riñones Virgen de las Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre Poderosa Del que tiene fuertes sangrados en este momento Virgen de las Mercedes, Virgen Milagrosa sigue rompiendo la cadena en este momento De alguien que me está presentando que no ha podido recibir a Jesús en su corazón Porque no pudo perdonar y se siente todavía con rencor en su corazón Virgen de las Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre Poderosa en este momento de las enfermedades de tiroides Virgen de las Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre Poderosa de las enfermedades de los sintetinos Virgen de las Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre Poderosa del que tiene problemas en la vista Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y la muerte, amparanos, Nuestra Gran Señora, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia María reina de la paz Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero Inmaculado Corazón de María Ruega por nosotros y por toda nuestra familia Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Oh Amadísimo Jesús, sigo confiando en tu amor y tu infinita misericordia Que estuvo a pasar tu mano en este momento por todos los enfermos En especial, mira esa persona que tú me muestras en este momento Con ese fuerte dolor de cabeza Te la sigo presentando Señor Si esa persona está ahí, que llame en el momento Para que dé su testimonio, para que pueda sanar Bendito sea Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Este cuarto miterio voy a presentárselo a nuestra Madre Santísima Por esos niños que hoy están sin bautizar Y por los que no van al templo a presentarse allí A esos hijos, esos tantos niños Ya muchos niños adultos, jovencitos Que no han podido recibir ese bautismo Para que lo puedan llevar al templo Presenten al Señor La presentación de Jesús en el templo Llevaron a Jesús a Jerusalén Para presentarle al Señor Como está escrito en la ley del Señor Simeón, un hombre justo, tomó en brazo al niño y bendijo A Dios diciendo Ahora Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz Porque han visto mis ojos a tu salvación Señor, ayúdame a obedecer las leyes justas Señor, ayúdame a obedecer las leyes justas Vigen de la Mercedes, bien milagrosa Rompe las cadenas, Madre Poderosa del que tiene problema en la vista Vigen de la Mercedes, bien milagrosa Rompe las cadenas, Madre Poderosa del que se dializa Vigen de la Mercedes, bien milagrosa Rompe las cadenas, Madre Poderosa del que tiene problemas para renar Bien de la Mercedes, bien milagrosa Rompe las cadenas, madre poderosa del que sufre en este momento de insomnio y no puede dormir Bien de la Mercedes, bien milagrosa Rompe las cadenas, madre poderosa de los encarcelados Bien de la Mercedes, bien milagrosa Rompe las cadenas, madre poderosa de los que están atubados Bien de la Mercedes, bien milagrosa Rompe las cadenas, madre poderosa de todo lo que están hospitalizados Bien de la Mercedes, bien milagrosa Rompe las cadenas, madre poderosa del que sufre de nervio Bien de la Mercedes, bien milagrosa Rompe las cadenas, madre poderosa del hambriento Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima Sin pecado concebida María es madre de gracia, madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos nuestra gran Señor, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente el arma Que malo necesitan en este momento, las almas que están por morir y no han podido entregarse al Señor Esa alma que están en este momento purificándose en el infierno En tu mano están, Madre Santísima, socórrela, ayúdala y auxíliala Porque tú eres esa Madre Buena que intercede ante las almas para llevarla a Cristo, amén Viva Jesús, sacramentado Viva de todo ser amado Viva Jesús, sacramentado Viva de todo ser amado Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Oh amadísimo Jesús, confiando en tu amor y en tu infinita misericordia En este momento sigo elevándote cada petición Cada persona, cada enfermo, cada persona que está ahí escrita en esta agenda Tú conoces Madre que son más de doscientas personas Aún ya no las menciono por nombre Porque tú conoces los nombres de cada uno de ellos Y de cada persona que llama a pedir por su enfermo, amén Quinto y último imperio Jesús perdido y hachado en el templo Cuando cumplió los doce años Subieron como de costumbre a la fiesta de Pascua Al volverse ello Pasados los días El niño Jesús se quedó en Jerusalén Sin saberlo sus padres Al cabo de tres días Los encontraron en el templo sentado en medio de los maestros Señor, no te pierda yo por un pecado mortal Señor, que no te pierda yo por un pecado mortal Vigen de la Mercedes Vigen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De cada uno de nosotros Lo que están ahí conectado Vigen de la Mercedes Vigen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Antonio Núñez Y su familia Vigen de la Mercedes Vigen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De María Luciana González González Y su familia Vigen de la Mercedes Vigen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa En este momento Del que sufre Terapia Porque tiene cáncer Vigen de la Mercedes Vigen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De la enfermedad Del cáncer Te presento Te presento A mi abuela Perdón Dios mío A mi abuela Mi abuela ya falleció Te presento A mi tía Inocencia Vigen de la Mercedes Vigen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Te presento El alma De todo Lo fiel Difunto En especial La de mi abuela Vigen de la Mercedes Vigen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Del que tiene herida Y no quiere encerrar Te presento A mi padre Vigen de la Mercedes Vigen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Del coronavirus Vigen de la Mercedes Vigen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Del que tiene problema En la prótata Vigen de la Mercedes Vigen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Del diabético Y de la persona Que tienen En este momento Problemas De corazón Válvula tapada De lo que tienen Problemas De presión alta Y presión baja En tu mano Lo coloco Madre Santísima Para que tú Intercedas También te presento A Santiago Para que tú sigas Madre Santísima Que él siga Enamorándose Cada día más De mi padre Jesús Que tenga cada día más La entrega por Dios Y por ti Madre María Para que tú Siga intercediendo Por su enfermedad Ya que son muchas Las que tiene En tu mano Lo coloco En este momento También coloco A la persona Que está atendiendo Esos dos enfermos A Eduardo Y a Santiago Y a Santiago Ahí te presento A Carmen También tú conoces Madre de ella De sus enfermedades También conoces Señor De su cansancio En tu mano La coloco Para que tú Siga intercediendo En este momento Por cada persona Que tú le has dado El don Señor De cuidar Con tanto amor Esos enfermos A ti Madre Santísima Sigue dándole fuerza A toda mujer A todo hombre Que hoy está Atendiendo A un enfermo Y está bajo Su cuidado Para que tú Siga dándole Esa fuerza Para que cuando ellos Sientan el cansancio Madre Sea tú Quien les socorra Con tu santo Manto Le abrigue Y ellos puedan respirar Y puedan decir Gracias Señor Por este don Que tú me has dado Para yo tener La fuerza De seguir Cuidando Al necesitado Amén En este momento Como era en el principio Ahora siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Sin pecado Concebida María es Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparano Nuestra gran Señor Amén Con Jesús Mío Perdona Nuestras culpas Y pecados Líbranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Socorre especialmente A la más necesitada De tu gran Misericordia María Reina De la paz Juega por nosotros Juega por nosotros Por la paz Del mundo Inmaculado Corazón De María Juega por nosotros Por toda nuestra Familia Sagrado Corazón De Jesús En ti Sagrado Corazón De Jesús En ti Confío Sagrado Corazón De Jesús En ti Confío Amado Jesús Confiando En tu Infinito Amor Sigo Presentándote En este Momento Todos los Enfermos Para que tú Siga guiándole Señor Jesús Y dándole Un poquito De paz De serenidad Para poder Soportar Sus Enfermedades En este Momento Este Santo Rosario A ti Madre Santísima Para que tú Eleve Cada petición Que hemos Hecho En este Momento Y la que La persona Están ahí Han hecho Su súplica En este Momento Te la Entregamos Con una Salve Dios Te salve Reina Madre Madre De misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios Te salve A ti Llamamos Lo Desterrado Hijo De Eva A ti Supiramos Gimiendo Y llorando En este Valle De lágrimas Es Pues Señora Abogada Nuestra Vuelve A nosotros Que somos Tus ojos Misericordiosos Y después De este De tierra Muéstranos A Jesús Fruto Bendito De tu Vientre O Clemente O Piadosa O Dulce Vire En María Ruega Por nosotros Santa Madre De Dios Para que Seamos Dinos De Alcanzar Y Gozar La Promesa De Nuestro Señor Jesucristo Amén En En Este Momento Hermana Si Usted Desea Hacer El Perdón O La Hermana Alejandra Si Está Ahí A su Lado Aquí Estamos Señor Jesús Dándote Gracias Una vez Más Para que Tu Señor Y Tu María Sigue Intercediendo Por Cada Uno De Nosotros Y Por Mi Por Mis Hijo Por Mi familia Perdón Señor Jesús Perdón A mis Hijo Perdónalo Perdón a mi familia Señor Mis Hermanos Señor Que No Te Buscan Señor Perdónalo Señor Perdónale Señor Perdónale A cada Uno De Nosotros Señor Jesús Perdónale Señor Esa Muchacha Para que La Ayude Y La Perdone Y Bautice Ese Niño Que Todavía No Está Bautizado Señor Dale La Paz Dale La Tranquilidad A Ella Y Ale Te Pido Perdón Por Él Señor Jesús Porque Él Perdóname Vamos a escuchar un momentito la canción Hermana Ya si te quiere salir puede hacerlo Bendiciones Fue como empezar a deshojar la rosa Los días pasaban siempre te fallé No tenía tiempo para hablar contigo Y sin darme cuenta fue que te olvidé Y no te busqué Y esto causó una profundidad Porque sin ti estaba mi vida Y pude entender Duele el corazón Duele si no estás Duele si no estás Duele si no Duele si no De tu bendición Bendición de amor Es mi necesidad Y por haber pedido De tu perdón Duele el corazón Duele si no estás Duele si no de tu bendición bendición de amor es mi necesidad y por haber tenido te pido perdón perdón Señor perdón Señor perdón y esto causó una profunda herida porque sin ti estaba mi vida y pude entender que duele el corazón duele si no estás duele si me alegro de tu bendición bendición de amor es mi necesidad y por haber tenido te pido perdón perdón Señor duele el corazón perdón a la humanidad Señor duele si me salve perdón a tu pueblo Señor duele si me alegro perdón a tus hijos Señor cuando pecado de tu bendición perdón Señor perdón bendición de amor perdóname a mi Señor es mi necesidad perdón a mis hijas y por haber tenido perdón a mi esposo perdón a mi padre y a mi madre Señor perdón a mis hermanos a mis hermanas Señor perdón Señor perdón y refugiarte su corazón para pedirte perdón Señor perdona Señor Jesús perdona a esa persona Señor que no tienen el don del perdón y a ti Espíritu Santo te lo presento para que tú lo coloques sobre ello para que tú puedas guiarle y mandarle ese perdón a cada uno de ellos en este momento hermano y hermana vamos a seguir caminando con Jesús y María en esa fe que el Señor no ha dado a nosotros y si no tiene el Señor te dice en este momento que levante esa fe porque sin fe hermano no se puede vivir no se puede caminar el que no tiene fe en su corazón está caminando vivo respirando pero está como muerto porque el que no tiene fe para que vivir sino al fe así es que vamos a seguir caminando en esa fe que el Señor un día vino aquí a la tierra a darnos y como ese Salvador ha nacido y como Juan este gran apóstol vamos a tener esa fe a creer a confiar muchas veces para nosotros creer tenemos que ver vamos a creer te dice el Señor no importa que tú no veas pero si tienes fe ya tuviste te dice el Señor San Juan apóstol y evangelista se distingue como el discípulo amado de Jesús era un judío de Galilea hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor con quien desempeñaba el oficio de pescador se dice que Juan que San Juan era el más joven de los doce apótoles y que sobrevivió a todos los demás es el único de los apótoles que no murió martirizado amén San Juan apóstol y evangelita ahí siempre estuvo con Jesús caminando en este momento vamos a preparar nuestros corazones para escuchar el santo evangelio ese mensaje del Señor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén aleluya aleluya Señor Dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti Señor te alaba el coro celestial de los apótoles el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro del evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 2 al 8 hacemos un breve silencio por respecto a la palabra del Señor Señor no a la palabra no 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 Gracias. El primer día, después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado de sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, camino del sepulcro. Los dos habían corrido juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Él, inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y otro en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si alguien quiere llamar para dar una breve reflexión en este momento de la persona que están ahí, puede hacerlo para 849-405-3235. Así es que puede hacerlo brevemente, y aquí estoy esperando pues a lo que esa persona llama, vamos a ir leyendole un poquito de lo que está por aquí. A ver qué nos dice, yo no me voy a basar ya a lo que yo piense o a lo que a mí me dice, yo me voy a ir a lo que está aquí, para que usted vaya entendiendo si usted entiende, porque muchas veces yo entiendo el Evangelio de una forma, el Señor no habla a nosotros de distintas formas, pero yo me voy a basar ya, aparte de lo que nos dice aquí, los capítulos de la Biblia, para que usted vaya entendiendo un poquito más lo que el Señor está mostrando, lo que nos está regalando, lo que nos está dando a nosotros con su enseñanza. El Apóstol San Juan. Déjame subirle el sonido al teléfono porque está abajo. Así que vamos a ver qué va a llamar. El Apóstol San Juan. Este día del tiempo de Navidad, celebramos la fiesta litúrgica del Apóstol y Evangelista San Juan. Es el segundo testigo cualificado de la luz que es Cristo. Juan era el discípulo amado del Señor, que junto con su hermano Santiago, el mayor, y Pedro fue testigo de la gloria de la transfiguración de Jesús y de su agonía en Gesemaní. En la última cena reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús y él le comunicó la transfiguración de Buda. Estuvo presente en el carvario al pie de la cruz donde María José y sus labios recibió como segunda madre a María con quien después vivió en Efeso. Juan fue el primero en llegar a la tumba vacía del resucitado y el primero en creer como dice el evangelio de hoy. porque el amor da alas y facilita, y facilita, da alas, dice, y facilita el camino de la fe. Qué hermoso, hermano. Juan siempre estuvo ahí, camino a Jesús. Jesús, como nos dice, fue el primero en creer. Wow, hermano. Así es que crea, como nos dice el santo evangelio, en lo que el Señor no ha dejado nosotros aquí planados, plasmados, los que han escrito, esos discípulos, que muchas veces nosotros estamos dudando tanto de ese amor de Dios. Y el Señor lo dio todos, hermanos, para nuestra salvación. ¿Por qué dudar del amor de Dios? Y procuremos nosotros ganar nuestra salvación desde ya, de comenzar a renunciar a tanta maldad, a tan malo que somos. Siempre me incluyo porque soy ser humano. Bendito sea Dios. Ir cambiando nuestra vida cotidiana del día al día en tanto afán, en tantas cosas, que muchas veces nos afanamos tantos, hermano, en los bienes, en la obra material, y no en lo espiritual. El Señor hoy nos dice a nosotros, abandónate un poco a mí, ven un poquito a mí, crea en mí, confía en mí, ten fe, te dice el Señor. No tenga duda de que yo soy la vida y la resurrección, te dice el Señor. No tenga duda de eso. Y qué hermoso es, hermano, cuando nosotros muchas veces nos llega una enfermedad, decimos, Señor, pero si yo toro en tu camino, ¿por qué tú permites que a mi vida llegue esa bendita enfermedad, ese cáncer, esa diabetes, esa presión que tanto me sube y me baja? ¿Por qué tú has permitido en mí? Te dice, tú, si tú ya cargaste con todo eso y tú resucitaste dentro de los muertos, ¿por qué? ¿Por qué? Ese dolor de cabeza no es mío, es de alguien y esa persona estaba o está conectada la que tiene dolor de cabeza. También hay otra persona ahí conectada que te puedo decir, hay que siente uno dolor en su costilla como si se le estuvieran rompiendo. Bendito sea Dios porque pude sentir cuando estaba haciendo el evangelio sopunzazo en mi costilla. Hermano, hermana, pues créate, dice el Señor, cree en mí, levanta esa fe que yo estoy aquí, no te quedes ahí donde está, comienza a confiar y a creer. ¿Por qué usted cree que me vea a mí por aquí conectada? Porque yo creo en el Señor y aunque hoy solamente puedo alcanzar a ver poquita gente pero sé que voy a alcanzar por lo menos una meta de 50 personas. Si no se logra las 50 personas, amén, si son 11, son 10, son 4, son 5, esa es la persona que el Señor quiere que escuchen ahí de Elsa o no es ahí de Elsa porque yo ahora mismo no soy de Elsa. Ahora mismo yo te estoy hablando el mensaje de Dios es por orden del Señor porque si yo por mí no estuviera aquí, por mí estuviera allí cocinando a esta hora porque ya yo sé que usted tiene la suya hecha y por obediencia al Señor y por esa fe y esa confianza que yo he depositado en Él pues aquí estoy siendo obediente a Él y por aquí vamos a continuar si Dios permite pues como nos dice vamos a leer de otro poquito de lo que nos dice por aquí para orar hoy porque el amor da ala y facilita el camino de la fe el testimonio apostólico de la resurrección del Señor es el fundamento de nuestra fe y la base de una tradición evangelista que no es teoría para que ustedes vean que el evangelio hermanos no es teoría no es teoría de la gente viene del Señor de una tradición sino historia historia avalada por testigo este testimonio apela a Juan en su primera carta de la que a partir de hoy se toma la primera lectura en todo este tiempo de Navidad lo que contemplamos y palparon nuestra mano la palabra de vida lo que hemos visto y oído se lo anunciamos para que estén unidos con nosotros en esa comunión que tenemos con el Padre y con el Hijo Jesucristo le escribimos esto para que sus alegrías sean completas la manualidad glorificada de Cristo es garantía de nuestra resurrección con el Jesús en quien se revela la gloria de Dios ya desde sus nacimientos es el anteproyecto de nuestra vida de hombres y mujeres redimidos así nuestro gozo puede ser completo como dice en la primera lectura el evangelista Juan a nombre de apóstol Juan tenemos varios libros de nuestro de nuevos testamentos escritos en la última década del primer siglo el cuarto evangelio tres cartas y los apocalipsis según la tradición el apóstol escribió este último libro desde su destierro en la isla de Patmos Tomás favorito de sus evangelios y cartas son la teología de la palabra y de la gloria de Dios visible en el hijo de Dios hecho hombre Cristo Jesús así como la insistencia en el amor en el testimonio y la fe así es hermano como nosotros podemos ver pero también nosotros hay muchas personas que han sido curados sanados y no dan su testimonio de fe sin testimonio hermano no avance no avance pero si usted ha sido sanado o aunque usted no ha sido sanado si usted crea en Dios crea en fe declararse libre declararse sano de tanta atadura de tanta enfermedad sacúdase dice el señor y vamos a dar los testimonios de fe de lo que hemos vivido sean como fue a mi no me importa que me corten el cuello por ahí si es por Dios que importa pero doy mi testimonio yo doy el antes y doy el después y eso fue lo que hizo Juan ese discípulo del señor dar testimonio del señor de lo que él vivió de lo que Dios pero muchas veces nosotros tenemos miedos hermano porque porque no callan tenemos miedo de hablar porque no callan pero yo no en las cosas del señor te voy a decir lo que yo viva lo que yo vea lo que yo sienta yo no voy a tener miedo no voy a tener miedo para decirte lo que yo veo lo que vivo y lo que vi y por esa fe que yo tengo en el señor por eso es que el señor me muestra a mí tantas cosas bendito sea Dios vamos a orar vamos a orar con esta misma canción una canción suave del Espíritu Santo a ti amado Jesús a ti amado Juan como tú fuiste el primer discípulo aunque otros vieron se quedaron callados pero tú no pudiste Juan porque tú fuiste un fiel seguidor a Jesús ese gran apóton ese gran cristiano a ti amado Jesús a ti Espíritu Santo de Dios en este momento yo me refugio en tu presencia en tu amor me refugio en tu misericordia Dios para refugiar a los demás en este momento a los que no creen en tu obra en tu milagro Señor a ti Espíritu Santo de Dios comienza a tocar a tu siervo en este momento ven y entra aquí sóplame en este instante lléname de tu fe de tu amor de tu gratitud de tu sabiduría de tu don Espíritu de Dios dame de tu esencia dame de tu amor para yo pueda dar más de mí Señor sigue soplando en este momento en esos corazones que tan tristes porque quizá tienen un cáncer bendito Espíritu de Dios sopla oh Espíritu divino de Dios te presento los que están en los hospitales en este momento que ya no tienen fuerza Señor por esa enfermedad que se están debatiendo en este momento Señor y el dolor no lo deja vivir Padre abre esos corazones para que comiencen a creer en fe Señor oh Espíritu de Dios comienza en este momento a sacudir en este momento a tus hijos a llenarlo de tu amor Espíritu de Dios a llevarte odio rencor resentimiento en este momento envidia calumnia y mentira Espíritu de Dios vicio de dolotería vicio de droga vicio de prostitución comienza a mirar a tus hijos en este momento como tú mirate a María Magdalena Espíritu de Dios comienza a mirar tanta persona en este momento Padre comienza a tocarle a que levanten tu fe y comiencen a creer y a creer y a confiar en tu presencia Señor oh Espíritu de Dios comienza a mirar a enfriar en este momento a levantar a levantar a levantar esa persona que es tan fría comienza a tocar el Espíritu de Dios coloco a esta persona que está ahí en este momento Espíritu de Dios para que tú llegues como ese aire fresco a su hogar comience a volar como esa paloma y entrar a esa paloma a volar y a tirar ese aire con su sal en este momento Espíritu de Dios manda ese fresco en este momento con esa paloma mensajera a esos hogares que están sedientes de tu amor Espíritu de Dios en tantos corazones que piensan que tú has nacido pero tú no has podido nacer en ello porque están llenos de odio y de resentimiento Espíritu de Dios ay Santo Dios sigue visitándolos encarcelados en este momento sigue tocándole Espíritu de Dios en esos enemigos que tienen Espíritu de Dios sigue tocándole en este momento para que puedan perdonar bendito Dios sigue entrando sigue entrando en cada hogar en cada hijo tuyo yo refugio a esa persona que está conectada en este momento refugio a sus hijos a su pareja a su madre a su padre a su hermano Espíritu de Dios lo coloco en este momento Espíritu de Dios en tu presencia sigues sigue entrando sigue soplando en este momento sigue llenando en este momento de paz de amor de alegría llevándote tristeza en este momento Espíritu de Dios de corazones oh mira Señor tanta persona que se han embriagado en esta noche buena y no han podido recibir a ese Manuel con nosotros no ha podido nacer en esos corazones Espíritu de Dios sana esas heridas Señor llévate persona en este momento a tu corazón y saca ese embriagamiento Señor sigue entrando Espíritu de Dios sigue soplando Espíritu de Dios sigue revoloteando en este momento revolotea revolotea Espíritu de Dios sigue en esa oscuridad que puedo ver en este momento que ese Manuel con nosotros no ha podido nacer en muchos corazones bendito Dios en este momento el Espíritu Santo me muestra una persona con un fuerte dolor bendito Dios en su hombro izquierdo bendito Dios le coge ese bendito hombro pero un dolor bien fuerte bendito Dios el Espíritu Santo me muestra en este momento cualquier cosa que tú tienes que cambiar en tu vida y esa persona posiblemente está conectada entra fuerte en esos hogares en esos corazones débiles Espíritu de Dios sigue revoloteando sigue llenando sigue entrando sigue rebosando ese barro en este momento que se rompió construye ese barro Espíritu de Dios amase ese barro en este momento Espíritu de Dios une ese barro que está dividido Espíritu de Dios tú puedes unirlo en este momento sigue construyendo ese barro y amasándolo Espíritu de Dios quiere ser una sija nueva de sus corazones Espíritu de Dios bendito Dios santo Dios bendito y alabado sea el nombre de Jesús bendito y glorificado sea tu hermano y con nosotros santo santo es el rey y el señor del señor gloria dile en este momento gloria gloria y alabanza a ti yo te alabo señor yo te alabo a ti mi Dios yo te alabo a ti creador del cielo y de tierra yo te alabo a ti en Manuel con nosotros dile a la lucha gloria Dios santo santo es el rey el señor del señores dile gloria gloria y� alabanza a ti yo te alabo Cristo yo te alabo señor yo te amo bendito dios gloria gloria y alabanza a ti santo santo es el rey y alabanza gloria gloria y alabanza ab.. santo Dios bendito sea Dios Santo Dios Bendito y alabado sea tú mi Señor Jesús Gloria y alabanza a ti Señor Jesús Mateo 7, 9, 10 ¿Qué hombre hay de vosotros? Que si su hijo pide pan le dará una piedra O si le pide un pescado le dará una serpiente Que Dios te bendiga Nos vemos mañana si Dios permite a las 11 de la mañana Y nos vemos a las 3 de la tarde Aquí mismo por este mismo lado y por esta misma página Que Dios te bendiga Feliz tarde Bendiciones Bye bye Abrazo para cada uno de ustedes